Vale, aquí está la estatua. Es que por aquí no había entrado todavía y no me aparecía en el mapa, por eso no sabía. Imagino que habrá que meterla en el hueco este de insert de estatua aquí, ¿no? Vale, más claro agua, es un camino pa'l perro. Hasta me ha puesto la musiquita y todo, por si cabía alguna duda. A ver, no spam en mayúsculas, ni cosas así, ni off topic, ni spoilers, ni meterse con gente en el chat y cosas así. Luego a ver si puedo editar el canal de Twitch y ponerle las normas del chat. Porque molesta en el chat ver de repente uno todo en mayúsculas o con off topic o haciendo spoilers. Bueno, lo de haciendo spoilers me molesta a mí. Vale, he encontrado una pieza de corazón. Pero se me ha olvidado como tonto mirar debajo de la estatua yo también. Wow. Vaya, ha vuelto a su posición original. Ah, no, sí que tengo el bastón, porque no lo veía. Joder, de verdad. Ahí. A ver, ¿cuánto...? Creo que dijo que eran siete estatuas, ¿no? Ah, me acabo de dar cuenta que está dibujando solo una letra cada vez. No me había dado cuenta aún. Vale. El minimapa quería mirar, ¿no? Esto. Aquí ya he encontrado la de aquí. Estas... A ver, llevo una, dos, tres. No sé si contará esta la primera, no sé si cuenta. Vamos a no contarla. Una, dos. Tres. Las dos de aquí, ¿verdad? Cuatro, cinco. Aquí no hay nada. Aquí hay seis. La sexta. Y a lo mejor no hay ninguna más. Y esa sí que contaba. Efectivamente. O sea, solo me falta la del desierto, ¿verdad? Voy a ir a la ciudadela entonces otra vez. Solamente para... Joder, voy a volver a la ciudad para... ¿Para qué iba a volver a la ciudad? No me acuerdo. Ah, sí, el perro de los narices. ¿Dónde estaba, por cierto? Menos. No, coño. Uno. Ah, está ahí en el castillo. Vale, vale, vale. Me pregunto qué hora es. Son las... Hace media hora que hemos empezado, más o menos. Que hace calor. Tener que tener la luz encendida para poder grabar. Más el calor que hace. Y tener que tener el ventilador apagado porque hace un ruido que te cagas. Pues esto no mola. A ver, perro. Enséñame técnicas. Ahí está. Oye, en todo el borde del... De aquí. Arc, ¿qué técnica me enseñas que no volveré a utilizar en la vida? Porque las últimas no las he utilizado nunca todavía. Yo creo, en peleas de verdad. Nos volvemos a encontrar. Ya son escasos los secretos que me quedan por revelaros. Ya os lo he advertido antes. Pero la técnica que os enseñé consiste en un golpe muy peligroso para vos si cometéis un error al ejecutarlo. ¿Deseáis... Joder, ¿deseáis aún así dominar este golpe? ¿Qué si quiero? ¿No tenéis el acondicionado force? No, no lo tengo. Y ojalá lo tuviera. Porque el ordenador, además, calienta un montón. O sea, después de un momento de calor, mi habitación no es precisamente demasiado grande. Y... Bueno, que haga el tajo relámpago primero, ¿verdad? Ataque relámpago. Bien, efectivamente parece que lo... Sí, ya. Sí, lo he aprendido. ¿El hombre volador? ¿Pone que se llama? Ah, no, man, doble volador. No sé leer. El corte volador... Ahora lo he llamado corte volador. Es una técnica básica del combate a espalda. Pues sí, es básica porque me la enseñas la última. Posee un gran poder de ataque. Más no es efectivo contra varios enemigos. ¿Ok? Procede como con el corte volador. Pero acumular fuerza en la espada y... Cuando he aprendido un... Ah, cuando he aprendido el corte volador. No me acuerdo. Y cuando la liberéis golpearéis a todos los enemigos que os rodeen. ¿Ok? Vale, ahora explícamelo con botones. Ah, es el mandoble volador. Creo que lo he llamado de tres formas distintas. Fijad el blanco con Z y mantén pulsado A. Y liberad el poder en el momento justo. O sea, cuando brille, seguro. Veamos. ¡Guau! Pero ¿por qué me pones varios si no es efectivo contra varios? ¿O esta es la que sí? Ah, sí, si no le doy la. Imagino que ya se ha cargado. Sí, vale, vale. Hace onda expansiva. Guay, la verdad es que parece bastante cheta. Y no tarda demasiado en cargarse. Muy bien, no olvide la importancia de liberar el momento justo. Pues lo he liberado bastante más tarde, pero bueno. Ciertamente se ha adiestrado en la sexta técnica. El mandoble volador. Y... ¿Eran siete técnicas o ocho? Sexta técnica aprendida. Fijad Z y A, vale. Solo me queda una técnica por revelar. Bien. No sentís vos mismo que el valor que os otorga esta fuerza crece, tal, tal, tal. Me da lo mismo. Tened fe en vuestro poder. No quiero. Vámonos. Ahora voy a por... ¡Ups! Me voy al desierto. Ahí. Vámonos. La última estatua está en el desierto. Así que... Intentaré conseguir la... O sea, a ver si nos llevan ya al cielo de una vez. A ver qué tal está el templo este. Por cierto, ¿cuántos templos quedan los que se hayan pasado ya el juego? Y lo saben... ¿Cuántos templos en total quedan? Porque la verdad no sé cómo de largo es en realidad el juego. Macho Link. Macho Link. Deja de retorcerte en el suelo. Vale. Ahí está. Vamos a reformar en humano. Solo por... Dos templos. El que vamos a hacer ahora y otro más. Pues vaya. Estamos terminando ya. A ver, lo primero. Si se acercan... A ver. Los peces aquí ya no vienen, vale. Quería comprobarlo. Y tú vente conmigo. Lo primero, ¿cómo subo? Una cosa que no he probado, pero no se podrá hacer, ¿verdad? No. Los cofres de este juego no están hechos de madera, como en el... Como en el Intu de Paz. Aquí no puedo agarrarme a ellos con el gancho. ¿Por dónde subo? Ah, vale. Aquí este se puede subir. Vale. Ahí y ahí. Vale. Primero... Esto ya lo tengo. Ahora tengo que ir recolocando... Ahora tengo que ir recolocando la estatua. Ahora, el último... Dos. El último... O sea, alguien dijo tres. Dos. El último no cuenta como templo. O sea, que debe ser muy corto, supongo. Y... Esos dos más, aunque el último no es ni templo. O sea, supongo que será corto. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para mover la estatua sin yo caerme. Hombre, siempre puedo... Soltarla y volverme para atrás y volverla a poseer. Joder, me equivoco de botones. Ahí. Cuida, cuida, cuida. Ahí. Vale. Todos los cofres deben ser míos. Porque tienen rupias, sobre todo. Ahí. Y un poco más. Cuidao con los spoilers, si estoy diciendo algo. Uh, no sé si voy a llegar. Sí, sí que llego. Vale, perfecto. Por fin. Solo hay cuatro salas, no hay casi puzzle. Bueno, no es spoiler de todo. Pero bueno, de todas formas, mola más verlo por... Pero bueno, spoilers de todas formas. Si tenéis dudas si algo es spoiler o no... Mejor no lo digáis por si acaso. Es spoiler. Ahora, aquí... Eh... Oye, una pregunta. Eh... Ya tengo todas las letras. No me fijan en el mensaje que me han dicho. Espérate un momento, Midna. Eso de ahí ya está cogido, ¿no? Creo que me debe faltar alguna. A ver, vamos a recordar. Estas dos las cogí las primeras. Estas también la cogí. Tres. Esta, el desierto, cuatro. Cinco, seis. Estoy seguro de que he cogido... Todas. Yo desde luego no consigo encontrar aquí nada más. Están todas. ¿Dónde tengo que ir ahora? El puente del... No, el puente del Din lo he cogido seguro, ¿eh? Porque además he ido al cofre que había encima de la barrera. Voy a volver a Kakariko. Tal vez sea allí. A ver a Sad. Sí, sí. Voy a volver a ver a Sad. Debe ser eso, porque si no... ¿Dónde Telma está Sad? No, Sad estaba metido... Ah, no, espera. Sad se fue. Es verdad. Si eso, vuelvo a ir a donde Telma. Primero voy a transformarme en humano otra vez. Vale, si Sad ha estado con Telma, por si acaso voy a volver aquí abajo. Solo, solo para asegurar. Y otra cosa. Eh, a mierda, es de noche en el... En el Zelda. Puedo darle... O sea, tengo dinero de sobra para pagar al que repara el puente, al Goron que repara el puente. Lo reparo, ¿verdad? Mira, lo Sad está aquí. Eh, tú. ¿Por qué no te habías pirado? Link, ¿has leído mi carta? Supongo, no sé. La palabra que aprendí no funciona con ninguna estatua. Debe tener algún significado oculto. Espérate un momento. Hay un significado que se me ocurre que... Esta estatua no puedo moverla porque tiene una cosa bloqueándola aquí delante. El resto no, si no tiene agujero no puedo hacer nada. Boloncho. Vale, no, no ha funcionado. ¿Por si acaso probemos otra vez? No, no funciona. Pero... No me ha dicho nada. Que no gastas... Pero vamos a ver, ¿gasto las 300 rupias o no gasto las 300 rupias? Enséñale el libro, pues tenéis razón. Y a ver, ¿estáis hablando de un bug que no deja terminar la partida o algo así? ¿Cuál es ese bug? ¿Cuál es ese bug, lo primero? Responderme cuando lo oigáis por el retraso del live stream. Mira, se ha vuelto a laguear, me parece. El... Bueno, voy a enseñar el libro de mientras. Pero ¿cuál es el bug ese que supuestamente me jode la partida? En la sala siguiente no guardes la partida. ¿Cuál es la sala siguiente? No estoy en ninguna sala. Estoy... En edificios, en la esplanada. No estoy en salas. Tú mira, tengo un libro. Es el libro del otro día, ¿verdad? Sí. Parece que ahora hay más letras. En esa palabra que utilicé. ¿Cómo has conseguido el link? Esto es increíble. Increíblemente fascinante. Sí. A ver, esta tiene que ser la palabra que estaba buscando. Espero que se le quite la cosa de ahí delante. Detrás del búho. Ah, hay una sala. Vale. Y ahí... Bueno, si no, no pensaba guardar. O sea... Pero ¿guardo con antelación por si acaso? Oh, increíble. Se le ha quitado lo que intentaba romper con el vuelo ancho. Guay. Y yo pensaba que había resuelto el último de los misterios. Esto es más difícil todavía, ¿vale? Len, disculpa, pero voy a tener que pesar un poco más todo este enigma. Hasta luego. Ahora, que se ha ido... Vamos a mover el búho. Hasta luego, pringao. Guau, ¿qué es esto? ¿Es un cañón? Sí, es un cañón, no hay duda. Link. Ay, que hijoputa, me estaba espiando. Pensaba que podía liberarme de ti. ¿Cómo has podido? Se ha movido la estatua de piedra. Increíble. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Nada. Magnífico. Impresión de todas tus excavaciones para un cañón. Bueno. Es el cañón que aparecía en los libros de mi padre. Es el cañón de los cielos. No estaba equivocado, sabía que había algo raro. Pero, ¿cómo se puede usar esto ahora para ir a la ciudad de los cielos? A mí, ¿qué me preguntas? Se me pone la carne de gallina. Si conseguimos que esta cosa se mueva. Vale. Tengo un plan. No ha funcionado. No se me ocurre nada más. ¿Qué me dices, Midna? Un cañón, ya lo veo. Link, ¿qué quieres hacer con esto? Anda, puedo derrasportarlo. Esperar, esperar, esperar. Puedo derrasportarlo. No puedo hacer nada. Este tipo no le quita los ojos de encima, maldito. Tú, aléjate. Fuera de aquí. Estamos haciendo cosas. Lo atraviesa, maldición. Sí, sí, sí. Ya, ya. Calla. Calla, Midna. Y tú deja el boloncho. No quiero hablar. No quiero hablar. Nada. Vale. Tú, vete. Oh. Por casualidad, estorbo bastante. Perdón, no me doy cuenta. En momentos así, voy a fumarme. Link, ya me contarás qué tal ha ido. Vale. No, por culo. Es raro que el NPC te deje en paz. ¿Por qué sí? A propósito, déjame darte un consejo. Tiene pinta de estar inutilizado. Yo creo que deberías enseñárselo a alguien que sepa de cañones. Nos vemos. Vale, al del lago. Evidentemente. Al de la atracción de feria. Que además tiene las ucayayas esas en el organillo. Espero que no se haya enfadado. ¿Qué más te da? Vámonos. Midna. Ahora, lo que tengo que recordar es el teletransporte del lago. ¿Cuál era? Lago Ilia. No, sí, sí. El lago era esto. El lago era esto. Tiene que ser aquí. Pero no recuerdo que tuviéramos un teletransporte justo encima de la tienda. La de cañones. Vámonos. Si guardas y sale Midna dice que el tío está delante pero el rayo ya no está. Vale, vale. No recuerdo el teletransporte, si te digo la verdad. Pero bueno, tendríamos que ir a hablar con el tío de la tienda, ¿no? Así que, forma de humano. Señor, me gustaría llegar al templo de una puñetera vez. ¿Puede ayudarme? Payaso deprimido. Hola, joven. Oye, eso es tuyo. Yo no veo nada. Si tú lo ves. Porque vamos, no se ve una mierda. Nunca pensé que te vería gastándote los cuartos así. Te has enganchado. Sí, me pone tirarme de cañones. Me enseñas tu cañón a... ¿Por qué es tan fácil sacarlo de contexto? Anda, vamos a echarle un vistazo. Menuda antigüaya. Sin mecanismo de arranque no sirve para nada. Claro, que llegado el caso te lo podría arreglar. Deja de hablar de arreglarme el cañón. Por unas... Ah, 300 rupias. Desgraciado. Tenía que haber negociado. Seguro que podía dejármelo por 250. Oye, mira cómo pasan los días. Y qué paciencia tiene Link. En el tiempo que está haciendo esto, podría haberme ido a darle más dinero al derreglar el puente. Es más, en este tiempo se habría caído la luna en el otro juego. En el... En el Majora's Mask. Ya está. Te lo he dejado listo eso, creo. Es del año de Maricastaña, pero tiene potencial tremendo. Quizás te puedas llegar al cielo. No quiero molestarte, me voy. Ah, pensaba que tendrías que engancharlo a tu tienda. Pero bueno, vale. Se lo podemos usar aquí, sin más. Vale. 227 rupias. Creo que me faltaban 250 y pico todavía, ¿no? Para arreglar el puente. Así que no puedo hacerlo ni aunque quiera. ¿Dónde me meto yo aquí? A lo mejor tengo que meterme en forma de bestia. Y Midna me pone algo de saltar para arriba, ¿no? No. Vale, coño, ya lo he visto. Nada, no. No hace falta que lo digáis, aunque lo estaré diciendo. Gancho. Y para arriba. Joder. No, 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 calla ya, no puedes venir, no. Disparad el cañón, no, no. Se coló. ¿Por qué tiene que venir con nosotros? Guau. Menos mal que han puesto agua. Vale, esto ya es directamente el templo. No, calla ya, ¿por qué? Válgame el cielo, por fin estamos de vuelta. Bienvenido a Celestia, joven. Ya que te ha costado tanto llegar hasta aquí, yo te guiaré por la ciudad. O sea, no. Guau. Vale, dime, eso es el jefe, ¿a que sí? Ese dragón es el jefe, ¿a que sí? Tiene que serlo. Porque mola un huevo. No, hay más. Link, vete de aquí. Ay, joven, qué desgracia más mala. Ese dragón está causando estragos, así que ayúdanos. ¿Qué habrá sido de todos? Vamos a la tienda a ver si nos entramos de algo más. Ay, mía. Estúpido, calla ya. No. 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 Gracias por ver el video.